Dice nuestra cuña de este mes, de junio, un expresidente preso, condenado, ¿ah? Un maldito asesino, corrupto, que ha sacado unas fotos para que nuevamente montemos en llanto. ¿No es cierto? Alberto Fujimori Fujimori ha votado fotos recientemente, el domingo lo sacaron, ¿no? Donde estaba pobrecito echadito en la cama, pobrecito quejándose chinito, pobrecito fuera de acá, sinvergüenza. Rafael Videla se ha muerto en su prisión y sin quejarse, como corresponde a un hombre que paga sus culpas. ¿He sido un asesino, he sido un ladrón, he sido un corrupto? ¡Aguanta papá! ¡Qué rico comiste, qué rico bebiste, qué rico te embolsicaste el dinero! De todos los pobres peruanos que confiaron en ti, ¡ahora aguanta! ¡Aguanta como hombre y enseña a las nuevas generaciones que un hombre debe ser digno y decente hasta en el momento de su muerte! Pero no peñizcándonos la moral, ¿no es cierto? Peñizcándonos para que tengamos miedo por el pobre chinito, el que ellos nos desprecian, pues. Ellos saben que el pueblo peruano es noble, romántico y es chino. Con su gente dirán, no, yo le meto la yuca, el pueblo es así, lloroncito, quejoncito y veletón. ¿No? Es veletón y chismoso, pues. Es así, ¿no? Vamos a ver cómo es. ¡Ay, qué lindo! Y yo, ah, y mañana ya se olvidó de la situación. Te emociono en el momentito. No, en Foro Republicano y en mis cuentas Facebook hemos sido muy firmes y muchos repúblicos me siguen en Facebook, están de acuerdo en que esta es otra jugarreta de Alberto Fujimori. Si le toca morir, que muera con dignidad, sin quejarse, sin quejarse, sin hacer aspavientos. ¿Correcto? Dios sabrá, Dios sabrá si nuestra palabra lleva la verdad y cero venganza. Nosotros queremos que se cumpla la ley, nada más. Por eso somos repúblicos, porque queremos que se cumpla la ley. Ustedes saben que en la República Francesa existió un hombre, un político, que ha pasado al cielo universal de los grandes, Maximiliano Robespierre. ¿Se acuerdan ustedes de Maximiliano Robespierre, no? Fue un señor que quiso que la ley se cumpla a todo trance. ¿Correcto? Entonces, que las cosas se hagan como corresponde.